¡Sale campeón! ¡Sale vino! ¡Sale gol! ¡Sale campeón! 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 que ni va a que haya una estrella más y vos, a la ventaja, yo ni maluca te voy a fallar. Hoy se va a ver, mi Diosito querido. ¡Sale, campeón! ¡Sale, campeón! ¡Sale, campeón! ¡Sale, campeón! ¡Sale, campeón! ¡Sale, amigo! ¡Sale, jo! ¡Sale, campeón! ¡Sale, campeón! ¡Sale, campeón! ¡Sale, amigo! ¡Sale, jo! ¡Sale, campeón! ¡Sale, campeón! ¡Sale el campeón! ¡Sale el vino, sale el gol! ¡Sale el campeón! ¡Sale el campeón! ¡Sale el campeón! ¡Sale el vino, sale el gol! ¡Sale el campeón! 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 ¡Sale el campeón ¡A punto, a punto! ¡Vamos Solima! ¡Vamos! Este amor no va a terminar, mis hijos no faltarán, serán revolución, cada domingo alentando al campeón, sigan cantando, ya llegó... ¡El tiro del tigre! ¡Casi entra el tiro del tigre! ¡A eso, a eso! ¡Gol! 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 ¡Gol el marcador a favor del Deportes Solima, sale el equipo de Ibagué, Deportes Solima, vamos por el campeonato, inicia la segunda parte, esta noche tenemos que ganar. Gol del Medellín, vamos, vamos Tolima, esta noche tenemos que ganar, vamos, vamos Tolima, anulado, 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 vamos, vamos Tolima, vamos Tolima, anulado, anulado parceros. Casi nos marcaron gol. Vamos Tolima, vamos, vamos Tolima, vamos, vamos Tolima. Despierta de mano. ¡Está! ¡Banguero! Gol de Medellín. Medellín tiene dos, doli más cero. Nos quedan 15 minutos Para hacer dos goles Venga hay que ser Hay que ser idiota y meterse a la cancha En este momento Hay que ser imbécil Es uno marica Hay que ser idiota lo viene Mucho clasiquero el día de hoy Exceso de clasiqueros Lamentable es que vengan Le quiten la boleta a los verdaderos hinchas No apoyan en las malas Solo quieren mortar en el bus de la victoria Mira lo es Mira lo es Es el equipo de Imaquen Mira lo es Mira lo es Es el equipo de Imaquen Mira lo es Mira lo es Mira lo es Mira lo es Es el equipo de Imaquen Mira lo es Mira lo es Es el equipo muchachos Muchas gracias Gracias, gracias equipo Gracias, gracias La dieron toda muchachos La dieron toda La dieron toda Gracias, gracias Gracias equipo Gracias por tantas alegrías Gracias, gracias No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada día te quiero más Vamos Tolima Tu buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos de corazón Están la hinchada que te quiere ver campeón No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada día te quiero más Gol, 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 gol ¡Suscríbete al canal! Nadie le hace sombra, Deportes Tolima reafirma su trayectoria Mi hombría es sombría, en las plantillas me nombran porque mi categoría, alegoría es forma Cuando los astros coinciden, salta al campo Colombia, pasan la eliminatoria Si juega James Rodríguez, los sueños se consiguen estando despierto Por eso hice este canal con los dos ojos bien abiertos ¿Esperto? No sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre de Ibagué Estoy subido y no me bajaré, hoy toco el cielo pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies ¿Esperto? No sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre de Ibagué Estoy subido y no me bajaré, hoy toco el cielo pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies Yeah, es el plaf, tío Confi Francisco en el canal Suscríbete para más vídeos como este No lo dejes escapar